Música 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 Y al que los hombres Le dieron partidio de El caloprito El caloprito Se queden Vámonos, mi arma Cuento el derecho con la puerta arriba de verdad ¡Vos por igual, venía! ¡Voy! 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 ¡Gracias! 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 La intensidad lumínica cada vez está más oscura, así lo piden las hermandades, porque quieren que sea esta, la penumbra que están viendo, la que acompañe al paso de los cortejos procesionales. Ahora hemos hablado en los últimos años, que cada vez está más oscuro este lugar y prácticamente se ilumina con las candelerías, con los faroles, con los cereales, lo que incrementa esta sensación de recogimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.